¡Muy buenos días a todos! Vinimos acá hasta el hípico Santa Lucía para hacerle nuestro desafío picante a Federico Castaín. ¿Se animará? ¡Vamos a ver! Bueno, estamos acá. Fede, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir. Un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos acá en el hípico Santa Lucía. Sí, Santa Lucía, que es un lugar que yo quiero mucho porque acá pasé muchos años de mi vida, sobre todo en la época de Guliciagal. Esto es propiedad de los dueños de Guliciagal en aquella época y ahora lo usamos de Training Center con Ileana Rodríguez Rossi, que es la amazona profesional que trabaja conmigo. Y bueno, tenemos caballos jóvenes, clientes, alumnos, un poquito de todo. Bien. Para los que no saben, bueno, queda en Pilar, cuenta con una pista de arena, boxe... Circular, caminador, boxe... Tenemos las instalaciones necesarias para... Nos faltaría un cubierto, pero bueno, por ahora nos vamos manejando bien. Bueno, bueno, en esta primera parte vamos a charlar un poquitito, bueno, de tus comienzos, sobre todo. ¿Cuándo fue que te iniciaste en el deporte? Y bueno, y que empezaste a hacer tu primer salto. Bueno, empecé jovencito, como casi todos. Mi papá, como vos sabés, era militar y empecé en Campo de Mayo con los ponis. Y siempre en la primera parte he guiado por él, hasta que más o menos a los 13 años empecé a competir en las categorías de... En aquella época se llamaba menores, ahora es children. Y después empecé a tener mis primeras incursiones a nivel internacional en juveniles. En donde viajé por toda Sudamérica, en los campeonatos sudamericanos y bueno, todo lo que se hace en esa época, ¿no? Y bueno, para la gente que no sabe, hiciste no solamente salto, sino que hiciste también prueba completa. O sea, paralelamente, las dos disciplinas juntas. Sí, hacía salto y prueba completa. De hecho, salí campeón nacional de prueba completa en el año 79, cuando yo tenía 19 años. Y yo estaba haciendo el servicio militar, así que fue una cosa rara. Y fue la primera vez que un civil ganaba el nacional de prueba completa. Siempre había sido históricamente de los militares. ¿Y después lo volviste a ganar? Lo volví a ganar, sí, como muchos años después. Creo que fue en 1994. En el año previo a los Panamericanos. Bien. Y también saliste campeón nacional. Salí campeón nacional, sí. Bueno, de prueba completa dos veces. Y de salto dos veces también. Y aparte lo más raro es que lo fuiste intercalando encima. Sí, gané el nacional de prueba completa en el 79, siendo muy jovencito. Después gané el nacional de salto en el 91. No, 92. Y después gané el nacional de prueba completa en el 94. Y el nacional de salto en el 2001. ¿Te recorriste a Europa? Sí, sí. Salte, tuve suerte, me ha ido bien. Tuvimos una gira exitosísima en el 85. Salte en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Salte en los concursos más importantes de Europa, de Estados Unidos, de México, de Brasil, de todos lados. Creo que salte en todos lados. Tuve dos o tres caballos buenos en mi vida. Tres, tres, tres buenos. Monté muchos. Pero mío, que fueron puntero el primero. Fue el caballo con el que hice la gira en el 85 en Europa. Un caballo espectacular. Después en el 90 o 91 me compré a Celtis, que ese sí fue el mejor caballo que tuve en mi vida. Lamentablemente no lo tuve demasiado tiempo. Lo tuve un año y medio y después lo vendí. Pero ese caballo era extraordinario. Un caballo que podría saltar con la equitación moderna de hoy en día. Y después tuve un caballo que no era del nivel de ellos dos, pero era un caballo con golpe de knockout, que era Gullizagal. Era un poco más limitado, pero era un caballo extraordinario para ganar. Extraordinario. De hecho, en el 2001, creo, sí, en el 2001, gané 11 grandes premios seguidos. Es decir, primer puesto en 11 pruebas seguidas. No todas de gran premio. Algunas eran de 1.45, 1.50, pero es un récord bastante difícil de igualar, digamos. ¿Te googleaste alguna vez? ¿De qué? Si te googleaste. ¿Te googleaste en Google? Sí, si me busco en Google es bastante raro lo que aparece, porque en los últimos años de mi vida me dedico a jugar de manera semiprofesional al póker. Entonces aparece mucho de todos los resultados que tengo. Y después, ahí por el año 2004, me dediqué 3 o 4 años a entrenar caballo de carrera. Y también tuve un paso, digamos, bastante afortunado. Me fue bien. Y también aparecen bastantes resultados de eso. Entonces sale ahora más de eso que de salto, ¿no? Cuando yo estaba ganando mucho allá por el 2001, todavía el tema de las redes no estaba tan desarrollado como ahora, internet y todo eso. Entonces la información que hay de esa época es un poco más limitada que la que hay ahora, ¿no? ¿Cómo te llamas con el picante? Perfecto. Viví en México unos años. Me encanta el picante. Bueno, entonces... No creo que me haga mella ese picante. Bien. Entonces, ¿damos por aceptado el desafío? Aceptadísimo. Muy bien. Aceptó el desafío, así que en unos instantes Federico Castaigne se somete a nuestro desafío picante. ¿Lo pasará? Él afirma que sí. Veremos. Hay una que es una bomba... ¿Con guantes? No, hay una... Sí, porque lo va a comer él, por eso es que no estoy tocando con guantes. Hay una que es una bomba atómica. ¿Pero qué? ¿Es publicidad? No, 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 no entiendes, no entiendes. Es nada más que una idea de Pablo, entonces... ¿Es felicidad? ¿Eh? Es una entrevista con algo, con un extra, con una vuelta de tuerca. Ah, bueno, eso era mi pregunta. Claro, eso... Es una entrevista como con una consigna. Con un pepper y el tabasco. ¿Tabasco es seguro que no? No, tabasco es la marca. Lo que es esto es Scorpion Sauce. ¿Cómo? Scorpion Sauce. Es lo mismo que sos. Bueno, sos. Y ahora sí, ya lo tenemos a Fede, ¿sí? ¿Dijiste que te aguantás bien el picante? Sí, sí, perfecto, me encanta. Bueno, está bien. Lo vamos a registrar con esta cámara. Con esta cámara. Y con esa cámara. Está bien. Bien. Bueno. Te contamos un poquito la modalidad. Vas a comer un mini choripán con nuestras salsas picantes. Y después de eso te vamos a hacer la pregunta. Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a comenzar con esta, que es la... Un momento, vamos a hacer la presentación. La Crystal Sauce, que empieza tranquila porque empieza con 10.000 unidades. De la escala Scoville. Bueno, lo probamos. Dale. Eso es tranqui. Prácticamente no se siente. No se siente. Bien. Vamos por la primera. Vamos. Bueno, te contamos que tenés agua y, si no, para cortar un poco el picor, los jugos del valle que me garantizan que con eso se te va el picor al instante. Bueno, perfecto. Bien. La primera pregunta que tenemos. ¿Qué crees vos que necesita un jinete para progresar en este deporte? Bueno, por lo pronto, constancia, trabajo, dedicación, seriedad, concentración en el trabajo, pensar, ponerse objetivos, tratar de ir cumpliéndolo paso a paso. Y dos cosas fundamentales son un buen entrenador, que sea un maestro de equitación y ir paso a paso. Bueno, el que se apura va para atrás. Creo que eso es básicamente, en líneas generales, lo más importante. Tener un método. Un método. Y lo tiene que... A ver, me imagino que un caballo también lo tiene que acompañar, que esté al nivel de uno. Bueno, y tema familia, ¿te parece que influye un poco para...? ¿El apoyo de la familia? Sí. Sí, bueno, cuando uno es chico, necesita el apoyo de los padres, eso es evidente. Cuando uno es más grande, ya tiene que arreglársela solo. Nosotros somos de una generación en donde nos hicimos casi todos muy de abajo, sin plata, no había dinero en el deporte, los caballos no valían. Y nosotros tampoco lo teníamos, entonces era todo pulmón. Nosotros nos fuimos a Europa la primera vez, verdaderamente a pulmón, pero a pulmón a pulmón. Sí, porque antes no estaba, ¿no? El pedigree, lo que eran los caballos, el hijo de, madre de, abuelo de... Había una cría en Argentina muy buena, que eran casi todos descendientes de pura sangre, los pizos pura sangre muy buenos. Hubo grandes caballos en Argentina. Después empezó la influencia de la cría europea, al principio con caballos más o menos, y ahora está mejorando. Pero probablemente en unos años se empiece a ver la diferencia. Pero siempre estamos por detrás de Europa, eso, con ninguna duda. Bueno, ¿venimos bien entonces? Perfecto. Bien, entonces vamos a ir a la segunda, que es la Bayou Fireball, ¿sí? La del cocodrilo que le sale fuego por un lugar extraño. Así que ahí ya vamos en 150.000. De 10.000 saltamos a 150.000. ¿Cómo se llama esta? Bayou Fireball. ¿Tenés buena pronunciación en inglés? No, no tengo, no, 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 no. No tengo ni inglés ni pronunciación. Bueno, vamos a probarla. ¿Esa? Esta se empieza a sentir un poquito. Pero bien. Pero sí, no, picante todavía no... No, no, no llegó todavía. No, no, picante no. Muy bien. Bueno, saltaste un Panamericano donde sacaste medallas en el Juego Olímpico. Saltaste en Agen. Dos veces campeón nacional en pista. Dos veces campeón nacional en prueba completa. ¿Te quedó algún objetivo por cumplir? ¿Algo pendiente crees que te quedó? Sí, muchos, un montón de cosas. Hay un montón de jinetes de mi generación que han tenido muchos más logros que yo. Yo, aparte, siempre fui un irresponsable y un bocho frío. Así que, yo podría haber llegado en resultados mucho más lejos de lo que llegué. Pero no me arrepiento de nada. Soy así, me gusta como soy. Vivo la vida, disfruto, hago lo que quiero. En este momento de mi vida estoy en mi mejor momento porque hago nada más que lo que quiero y estoy con la gente que quiero. Entonces, he vivido mi vida entre enseñar un poco de equitación. Tengo alumnos, preparar caballos jóvenes, dedicarme a mi familia, a mis hijos, un poco acompañar a mi mujer en el campo, a mis caballos de carrera que es una pasión y al póker que también es una pasión. Antes no se podía decir esto. Es un deporte, ahora se considera deporte. Es un deporte mental y lo hago con serie de responsabilidad. ¿Hay algún concurso en el mundo que te hubiera gustado este concurso? ¿Me hubiera gustado saltarlo? Me hubiese gustado ser competitivo en un Juego Olímpico. No digo ganarlo, sería ridículo decir eso. Pero no estar tan, tan lejos como estuve cuando fui. A mí me tocó en los Juegos Olímpicos de Atlanta entrar todos los días detrás de Lutger Bergman con ratina porque mantenían el mismo número y iba... ¡Es fácil! Y era espantoso porque terminaba de saltar él y la gente iba al baño porque era como el descanso cuando entraba yo. Hasta los periodistas se iban. Lo digo un poco en broma, pero ser un poquitito más competitivo en alguna competencia internacional. Pero de cualquier manera algunos logros tuve y estoy contento. ¿Te consideras un ex-jinete? ¿O todavía tenés para darle? No, no, absolutamente. Absolutamente un ex-jinete. Sí, sí. Definitivamente. Yo, mi humilde opinión, yo creo que no. Porque este deporte está en lo que vos. Y te podés encontrar con un caballo y... No, estoy muy dolorido físicamente, muy roto. Tuve algún accidente menos serio. Y sin muchas ganas, eso es lo más importante. Muy bien. ¿Esto te está rompiendo o está muy bien? Por ahora no han hecho mella. Muy bien. Entonces vamos a la tercera, que acá ya pasamos a los 350.000. Sí, que esa es la habanero hot sauce. Y es esa. Bueno, aprobamos. Habanero ya suena un poquito más. Sí, del otro lado. Del otro lado, de acá. Ahí está. Voy a sacar un poco esto del pan. Muy buena. Y ahora cuando comamos el asado, le podemos poner un poquito a la carne de esto. Bueno. Bueno. Sí, muy buena. Por ahora no... Estas tres, digamos que yo se las daría a alguien que no le gusta el picante, porque no pica. Bien. Ya con estas tres y algunas las grimearon. Ah, sí? Sí. Bueno. Te vamos a mostrar un videito y nos vas a contar un poquito. Por qué. Está tomando el jugo. Igual algo, alguna muela le debe haber tocado. Para que pase el pan. Es el final del cross de los Juegos Panamericanos. Allí entrábamos en una zona, una combinación que acá no se ve tan difícil, pero dio muchos dolores de cabeza, que es la que voy a saltar ahora. Que tenía una opción de vía rápida, que es la que yo tomo, y una opción de vía lenta. Y aparte había bastante público, porque era cerca de la zona de neutralización. Sí, se ve una pileta por ahí cerca. Claro, porque era ahí en San Diego, ¿no? Sí. Y se sentía bastante el aliento del público. Sí, terrible. Me faltaban dos o tres saltos para terminar el cross. Un caballo que llevo en el corazón, porque me regaló quizás el triunfo más notorio. Nipur se llamaba, el triunfo más notorio que yo tengo, que es una medalla en el Panamericano. Bueno, en el año 95, hacía 24 años que Argentina nos sacaba una medalla, porque la última había sido el Jambi. ¿Aquí acá la tenemos? Ahora vinieron otras más con los chicos de salto, pero era una época que no era tan fácil cerrar. Sí, había una sequía, bueno, de Jambi, hasta ahora había habido como una sequía bastante... No, entre Jambi y estos premios tuve yo, pero fue en prueba completa. Claro, sí, sí. No, no, digo, en la parte hípica había como una sequía bastante grande. ¿Y qué significó algo este logro? Sí, sí. Lo disfruté mucho en el momento, mi papá era el jefe de equipo. Para él, lo disfruté más por él que por mí. Este, le dio un empujón a la equitación en el sentido de que fuimos, no fuimos de los pocos deportes que, siendo locales, no habían sacado medallas. Sí. Por lo menos entramos en el grupo de los que sacamos medallas. Eso significó algo. Tú eres muy cerquita de la de oro, realmente muy cerquita, pero es lo mismo, no me cambia nada, me ganó Bruce Davidson, que era un super jinete de prueba completa, olímpico, mundialista, y ganó el que tenía que ganar, y yo quedé segundo, estuvo bien. ¿Esto está bien entonces? Esto está bárbaro. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en las últimas dos, que son las que les hace temblar el labio a la gente. Esa es la Ghost Pepper, hecho con ají, nada, y o lo que sí. Ghost vendría a ser lo mismo que Ghost, ¿no? Claro. Ah, bueno. Perfecto. Así que bueno. ¿Qué es este? Ahí ya pasamos a 800.000. Es fantasma, es fantasma. Exactamente. El ají fantasma. 800.000. Sí. De unidades. De unidades Scoville. Y core, digamos. Exactamente. Son 850.000, no 800, 850.000. No cenó anoche, entonces hoy aprovecha. Bueno, esta está bien. Esta se empieza, como que se empieza a sentir. Que tiene en la boca, ¿no? Tiene... Esta se empieza a... La tiene enteflonada la boca. Estas te dan ganas de tomar un juguito después, ¿eh? Bueno. A algo le estamos moviendo un poquito. Tiene como un efecto retardado. Sí. Sí, eso sí. Eso sí, es verdad. La sensación ahora, entre lengua, paladar y... No, los ojos. Y garganta. Y ahora sí estás sintiendo los ojos. Ahora sí. Es como que... Ahí sale un fueguito. Ah, bueno. Bueno. Bien. Vos tuviste un caballo que fue, entre los que has nombrado la nota, bastante emblemático, que fue el Flipper 60. Bueno. O por lo menos atraía mucho a la vista. Era una cosa que... Emblemático es una manera bastante generosa de calificarlo. Bueno. Pero hay... Un día, en un torneo, saliste de una prueba y se había mandado a alguna que otra cada caballo y le dijiste a tu grum, no lo quiero ver más este pingo, no lo quiero ver más. ¿Y qué pasó el otro día? Sí, fue en el Nacional, no me acuerdo si era del 86 o del 87. No me acuerdo. Alguno de los dos años. En donde gané la prueba de velocidad en la tabla C, después el doble recorrido del viernes se hacía de noche. Me pican un poquito los ojos. Sí, sí. En ese doble recorrido hice cero en el primer recorrido y 20 faltas en el segundo. Y salí en llamas. Y le dije a mi peón que era... Yo lo compartía con Martín Búlholt. Que no lo quería ver más. Estaba en llamas. Y el domingo, en la final nacional, yo vendría tercero o cuarto. Pero quedábamos muy poquitos porque saltaban menos. O sea, quedábamos... Creo que nueve para la final. Y yo tenía el número seis, creo. Y caminé la pista con Martín, vimos el recorrido, suponete empezaba a las tres de la tarde. Y cuando voy a ver el caballo, unos 20 minutos antes, estaba el peón, pero solo con el caballo en Martín. El mío no lo había traído. No estaba el flipper. Claro. Entonces le pregunté, el médico, pero si vos me dijiste que no lo querías ver más. Bueno, pero fue una manera de decirlo. Y bueno, eran las tres menos cuarto y la prueba empezaba a las tres. Y yo estaba en el hípico, sin el caballo. ¿Y el caballo estaba en el alemán? El caballo era en el alemán. Entonces le pedí a Adriano Melosi si me podía llevar al alemán a buscar el caballo. En esa época los caballos venían caminando. Era la época que se iba caminando de un club al otro. Bueno, me llevó. Yo tenía un volvaje en escarabajo. Cuando íbamos por dugones para el alemán, pinchamos una rueda. Y le dije que siga igual. Así que llegamos con la rueda destrozada. Llegué, el caballo estaba en el box comiendo con viruta. Y el monturero estaba cerrado con candado. Así que rompí el candado. Lo ensillé sin limpiarlo ni nada. Me fui al galope, pero al galope textualmente. ¿Por el parque? Por el parque hasta el hípico. Y cuando entré al hípico por la tranquera donde entran los camiones, escuché que entraba a la pista el número 4. O sea, es el 5. Y yo era el 6. Bueno, entre que fui al trote hasta que llegué a la antepista, me llamaron. Yo no había ni calentado. Sí, había calentado, pero venías corriendo. Tenía tacos. Bueno, nada. No había dado un salto. Y bueno. El campeonato lo ganó Roberto Tagle con el Kirolac. Un tobiano muy bueno. Y yo gané la prueba. Fui el único doble cero en la final. O sea, después de todo ese traje hizo cero el caballo. Cero. Y ya en la segunda vuelta le pude poner tacos y prepararlo un poco mejor. Y gané la prueba. Pero también pinta un poco de que era un bocho fresco. Sí. No son cosas para que repitan los casos. No, no. La verdad que no. Y también con este mismo caballo en Europa. ¿Qué pasó con un equipo y este caballo? ¿Me comió un equipo? ¿Te comió un equipo? ¿Este caballo? Ah, me comió, sí. Me comió una cabezada completa. ¿Se masticó el caballo? Sí. Estábamos previo a un concurso y ya estaba ensillado, pero con la cabezada colgando y mozada latado. Y el Grum le dejó la cabezada un poco a mano. Y cuando llegué se la había comido completamente. Pero comió textualmente. Quedaba muy poquito el cuero y el bridón. Así que tuve que salir de corridas a una talabartería que había y en el concurso a comprar una cabezada nueva. Ha hecho muchas cosas, señor, yo sé, cosas así, para quererlo y para matarlo. Sí, pero me hizo, de cualquier manera, no es uno de los caballos que yo recuerdo como de los buenos que tuve. Sí. Pero era especial. ¿Te tiró la primera vez que lo montaste? Me tiró la primera vez. Pero era un caballo mancho, pero era la primera vez que me tiró. Sí, era un caballo que recuerdo más por las cosas malas que por las buenas. Bueno, y hablando de cosas malas, ¿cómo venimos? Venimos bien. Esta última se siente. Esta anteúltima, digamos, porque falta una. Falta la última, que la última es la Scorpion Sauce. Scorpion Sauce. Ahí ya estamos en un millón en la escala. Bueno, esta yo pongo... Y según dice la etiqueta, tiene ananá y guayaba. Bueno. Contame vos si lo sentís porque... Un momento, un momento. Miren, porque... Te voy a sacar un poquito del pan por el tema de la dieta. Claro. Mostrarlo bien de frente. Que se sienta más. Porque tiene, tiene, tiene mucho. Tiene abundante. Sí, abundante. Porque dijo que le guste el picante. Entonces, lo pusimos a prueba. ¿Se siente este? Le siento el gusto a la ananá. Se siente perfectamente el gusto a la ananá. Y guayaba, me dijiste, ¿no? Sí. Es interesante. Muy parecido... Me está tocando hablar un poquito. Muy parecido al efecto que hacen anteriores. Que al principio no parece tanto. ¿Está bien la cámara? Y ahora... Te agarra como un fuego acá. Te agarra como un fuego acá. Que sube, te agarra un poco las encías, lengua, paladar, sube hasta los ojos. Y un poco como que tiende a salir por la nariz. Te afloja si tenés un poco de catarro, te afloja todo. ¿Puedo guardarle un poco para las chicas? Por supuesto, eso. A ver si se animan las chicas. A comerlo picante. ¿Quieren probar? Bueno, vamos con la salsa más picante, vamos a la pregunta más picante de todas que tenemos. Hace un par de años tuviste un enfrentamiento con alguien de la federación. ¿Qué fue lo que tanto, tanto te enojó de esa situación? A ver, poneme un poco más... ¿Cuando las timbas nocturnas? Ya ni lo recuerdo. Ya ni lo recuerdo. Estoy en una altura de mi vida, ya te lo dije, que decido con quién estar. Soy como soy. Lo poquito que tengo me lo hice yo solo. Y solo recuerdo a la gente que no es tóxica. A la gente que me hace bien, que me suma, a mi familia, a mis amigos. Después se me va a dar todo. Todo lo que no se... No pasó. Ya está. No tengo nada para agregar a lo que me es tóxico. Como dice Moria Kazan, chur para afuera. Estoy feliz como estoy. Feliz. ¿Fue una cosa el momento para vos y ya está? Sí, nada más cuando uno se siente tocado, responde. Y después, nada, que sigue para adelante. Me va bárbaro. Estoy en el mejor momento de mi vida. Así que, nada, no me acuerdo mucho, no me importa. Muy bien. La verdad, flaqueó un poquitito, un poquitito en la última, pero se la aguantó bastante bien. Es verdad que se ha aguantado el picante. Hicimos lo imposible para que lo sienta bien y lo sintió bien, pero bueno, se la aguantó todo. Antes del final, ¿querés saludar a alguien o agradecer a alguien? Bueno, agradecer acá a la gente de Santa Lucía, a Iliana Rodríguez Rossi, que es la persona de mi confianza con la que trabajamos. Todo el grupo de trabajo de Santa Lucía tenemos un lugar donde todos nos sentimos muy cómodos y trabajamos muy a gusto. A los jóvenes, a los alumnos, clientes, a la familia, a vos. Tengo siempre un cariño especial, sobre todo por la relación que tenías con mi papá, que te quería mucho. Bueno, no estoy llorando de emoción. No, no, no. De hecho, hoy te vas a llevar un recuerdo de mi papá, que siempre llevaba muy bien el corazón. Te vas a mostrar que, nada, vos sabés perfectamente, Eduardo, yo lo quería muchísimo, porque, nada, me enseñó muchísimo de lo que es jurado en este deporte, que, la verdad, por eso yo lo aprecio un montón y, con la humildad, con lo grande, lo extraordinario que era en este deporte, con la humildad que hablaba y que me compartía todas sus experiencias, la verdad. Bueno, ya te di hace unos años una corbata que él tenía de la fe y que era un lindo recuerdo y ahora te vas a llevar otro recuerdo. Y, bueno, nada, agradecer a la gente y supongo que muchos de los que ven esto no saben quién soy porque nunca me vieron saltar, pero, bueno, así debe ser. Las generaciones van cambiando, van llegando los chicos nuevos y hay que ir para adelante. Pero, igual, lo bueno creo que hay que seguir recordándolo. Igual te hicimos sufrir, pero tenemos regalitos de nuestros sponsors. Tenemos un obsequio de Agroventas, que es un suplemento Balance Training, que aporta vitaminas, minerales, así que te va a venir bien para tus caballos. Tenemos otro presente de producto Washington, ¿sí? Para que entres a la antepista, aunque sea con las botas o a recorrer las pistas con los zapatos totalmente lustrados. Y, por último, tenemos un obsequio de Cidra del Valle, que son todos los productos nuevos que ha sacado el mercado, donde está la Pirus Cidra Artesanal, elaborada artesanalmente en la Patagonia. Tenés el Sabor Pérez, el Sabor Manzana, que son buenísimos. Y la nueva del Valle en Lata, que es para todo momento, que vino para quedarse. Muy bien. Así que, bueno, desde acá, desde Santa Lucía, Federico Castaín se animó, lo hizo y pasó nuestro desafío picante. Así que, bueno, te felicitamos y te agradecemos. Gracias a ustedes. Así que, bueno, saludamos. Chau. Esta última graba. ¿No era que estabas acostumbrado al picante? No, pero las tres primeras... No, las tres primeras son tranquis. Nada, nada, nada. Sí. Esta, esta es, esta es, y la última es bravísima, bravísima, porque la última no te deja sentir ni el gusto del chorizo. ¿Qué es lo que digo yo? Todavía me está saliendo con un maguita de la nariz. No, 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 es muy heavy, es muy heavy. Pero bueno, pero bien, lo pasaste con honores. Toma, mientras tanto, mandale esto a Yoshi, que está un poquito frío, que lo pruebe, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Probable un bocadito suave, porque es bravonga, eh. Probable, está un poquito frío el chorizo ya, pero probable. ¿Eso no? Espectacular. ¡Vaya! ¡Ujú! Yoshi es la número uno acá del team de Santa Lucía, la persona más importante de Santa Lucía. Está buenísimo. Está buenísimo. ¡Se la aguantó más que vos! A mí me encanta el picante, pero esto no es picante. Esto es una bomba. Bueno, bueno. ¿Viste que te queda por un rato después? Te queda hasta la mitad de día, regalos. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! Gracias.